Los puños de oro de este orgullo colombiano lo llevaron a conquistar la primera medalla olímpica para el deporte de nuestro país. Me dicen el olímpico porque fui medallista olímpico. Se trata de Alfonso Pérez, más conocido como el olímpico, quien ganó en el año 1972 la medalla de bronce en boxeo. Yo le dije a mi padre que ya no iba a estudiar más, yo estaba estudiando en el Sena. Y yo no iba a estudiar y dije, ay, ¿qué vas a hacer? me dijo mi papá. Y yo le dije, no papá, yo quiero ser boxeador. Hoy, a sus 68 años, con la lucidez que lo caracteriza, recuerda cómo inició en el boxeo. Caravaggio cuando le ganó a venezolano, me gustó esa ida porque lo cogieron y lo cargaron casi todo en el estadio. Eso me gustó a mí y eso fue lo que me hizo meterme en mi boxeo. Las glorias que le ha dado este deporte permanecen intactas en su mente y en sus puños. Por eso hoy pasa sus días en este gimnasio en Cartagena entrenando, dejándole a las promesas del boxeo su legado. En el boxeo es pura gloria. La verdad que me ha dado pura gloria porque así es, en cuestiones de que yo he hecho cinco campeones mundiales como entrenador. Y entonces, eso me tiene satisfactoriamente bien. Dice que se identifica con la famosa serie americana de artes marciales Kingdom, donde su protagonista entrena a las nuevas generaciones de campeones. Yo vivo desde mi evolución y he vivido de él. No peleas ni ganas. Así, educando a los jóvenes para que se conviertan en el semillero del deporte, pasa sus días el Olímpico colombiano. Pasaron 43 años para que el boxeo ratificara que es un deporte destinado a brindarle a Colombia alegrías olímpicas. En 1972, nuestro protagonista, Alfonso Pérez Torres. Y en 2016, Júbergen Martínez. Desde Bogotá, informó Edwin Suá.